Hoy estamos con Jamones con Tacones, que nos traen disco nuevo, Power Walking, mezcla de estilos, mucho ritmo. Después de escucharlo, imagino a lo Breaking Bad, ahí echando cosas, algo así como científicos de la música. ¿Cómo ha sido la producción? Bueno, pues como has dicho, el nuevo disco Power Walking partió de unas premisas que eran hacer el disco mucho más bailongo que el anterior y efectivamente ya estamos preparando coreografía y no es broma. Y en cuanto a la producción, bueno, en realidad se ha encargado sobre todo, ha llevado el peso de la producción Samuel Vidal, que es el que ha sido hasta hace poco nuestro guitarrista y sigue siendo miembro del grupo, pero se encarga como de la parte de producción. También aparte de Samuel Vidal, pues ha estado Goyo, que ha sido nuestro bajista hasta hace muy poco tiempo. Y bueno, él se ha encargado de otra parte de la producción y también ha ayudado por Adrián García, que era un antiguo batería de Jamones. Y bueno, un poquito también todos hemos aportado nuestro granito de arena para hacer este disco y bueno, la verdad es que ha sido una mezcolanza muy a lo Breaking Bad, yo creo, y eso. Después de años girando con Looking for the Fungo, ¿qué os ha enseñado esa gira y qué esperáis de esta? Esto ha sido un poco la semilla de lo que estamos intentando hacer ahora, que es, bueno, aparte de girar nuestro nuevo disco, es un poco ampliar ese espectro de gente que viene a los conciertos, también utilizando nuevos ritmos y nuevos estilos musicales. Y bueno, realmente lo que queremos, como decía antes mi hermano, es que la gente baile, que se lo pase bien en los conciertos de Jamones con Tacones y Power Walking lleva toda esa mezcolanza de delicatessen y esos nuevos ritmos que traemos con Power Walking. No sé si sabéis que en Almería hay una corriente independentista que dice que algunos piensan que los almerienses tendríamos que ser de Murcia. Como murcianos, vosotros qué pensáis al respecto. Yo creo... Yo si me puedo ir a vivir a Cabo de Gata, perfecto, estupendísimo. Claro que sí. Si de repente Cabo de Gata en Murcia, estupendísimo. Nosotros somos amantes de la unión. Le quitamos el nombre de Murcia, ni Murcia en Almería, le llamamos otra cosa. Le llamamos la playa. No, yo iba a decir que ahora que ha ganado, como se dice Murcia en Almería, ha ganado las elecciones en Murcia y yo me vengo para Almería, o sea, creo que no habría que juntarse. Aunque tampoco sé quién ha ganado aquí, en verdad. No, pues no está fina la cosa aquí tampoco. Yo solo quería decir que han formado un partido político que ni ellos mismos saben pronunciar. Porque todo el mundo dice Vox, y eso es de electrodoméstico, Vox. Se dice Vox, se lleva una C y después una S. ¿Vale, mamá? Vox, ¿ok? No, pero yo pienso que haríamos una unión perfecta en Murcia y Almería, pero si eso es maravilloso. Quiero decir, las dos huertas de España juntas, o sea, le damos de comer a Europa y parte de África. Estaría perfecto, a mí me ha encantado. A mí prácticamente si se uniese Murcia y Almería, o sea, me gustaría que Murcia tuviese lo que es el hecho de ponerte una cerveza y además un plato de comida. O sea, eso se agradece mucho porque en Murcia la cerveza está baratísima. Imagínate que además te dan un platico de patata brava o algo así, una marinerica tal, que tú dices, yo qué sé, por un eurico. No, no, yo tengo colegas de Almería y son como murcianos básicamente, o sea, que no lo vería. Sí, todo lo que sale de Murcia hablamos parecido, así dejado, estamos cerca de la playa. Nosotros en el Día de Andalucía aprovechamos para ir al Ikea de Murcia. ¿Vosotros qué hacéis en el Ikea cuando es el Día de Murcia? Normalmente, conforme te vas haciendo un poco mayor, el Día del Bando de la Huerta, que es un día muy sonado allí en Murcia, y es un fiestón brutal, en plan medio millón de personas en la ciudad de Murcia, meando y comiendo, a la misma vez. Quiero decir, hay veces que yo, por ejemplo, me voy a la playa ese día, es como, vale, no quiero fiesta. Y entonces hacemos eso un poco. El día que fiesta en Murcia y no tienes ganas de jaleo, tú te vas a la playa porque hace una temperatura exquisita. Almería es diferente, no vayáis al Ikea, tío. O sea, ¿eso qué? En mi pueblo venía la gente de Almería de fiesta en los domingos. Cuando se puso hace un montón de años de moda, hice de fiesta a mi pueblo, que es de Alhama, los domingos de fiesta, pero fiesta extrema. Y venía gente de Almería y de Alicante los domingos a Alhama, ¿sabes? Solo de fiesta. José, si no habla de Alhama, no es alhameño. Almería, Granada, Albacete, Salamanca, Sevilla, de aquí al fin del mundo, vaya comienzo de gira. ¿Cómo ha sido montarla en tan poco tiempo? Bueno, me pongo serio, ¿eh? O sea, montarla ha sido un auténtico... Montar la gira, ¿no? Sí, montar la gira ha sido un auténtico caos, igual que el disco, pero ha sido un caos bonito, con un disfrute que, bueno, que todavía yo creo que no somos plenamente conscientes. Creo que concierto a concierto nos vamos dando cuenta de la repercusión que va teniendo el grupo y de cómo los fans nos están acogiendo en las distintas ciudades. Y la verdad es que yo estoy súper contento con el planteamiento que estamos haciendo y espero que todo el mundo venga a los siguientes conciertos porque nos gusta que estén muy llenos. También nos vamos a ver en Sola Zofel. Almería hoy espera con los brazos abiertos. ¿El sentimiento es mutuo? Yo creo que esta respuesta la podemos hacer todos juntos. El sentimiento con Almería es brutal. ¡Deme el puño, tío! Desde que nos acogieron con la gira de Icatesen en La Guajira... Sí, dos veces en La Guajira ha sido una cosa maravillosa, un enamoramiento total de jamones con tacones con Almería y esperamos que esta noche en la Sala Manchester sea igual. De verdad que nos emocionamos muchísimo la primera vez en La Guajira. Es un sitio brutal y creo que este sitio también se lo merece. Almería mola. Sola Zofel será uno de los primeros festivales que vais a tener en esta gira. ¿Va a cambiar mucho el formato de la sala de hoy a la que tendremos en Sola Zofel? Bueno, me ha dicho Carlos, el manager, que no lo desveláramos, pero aparte de los seis que estamos aquí vamos a llevar morsas lanudas, monos fumantes y drapecistas libanesas, ¿vale? ¿Y eso dónde? En los festivales. ¿En qué festival? En el Solazo se estrena todo eso, ¿vale? Entonces, joder, tío, joder, estaba hablando de puta madre y me has cortado, hermano. Eso, que vamos a estar los mismos seis que estamos aquí, pero más todo eso, ¿vale? Y coreografía, tope. Es que, de hecho, cuando me has preguntado antes lo de Breaking Bad, yo he entendido Backstreet Boys, ¿sabes? Por eso te he dicho lo de las coreografías y luego cuando ha dicho alguien, no sé, en fin, que eso. ¿Cómo le gusta aguantar el micro? De todas formas, en los festivales siempre hay un punto extra, ¿no? De energía y por parte de Jamones no va a ser menos. Así que yo creo que vamos a preparar. Seguro que son conciertos más cortos, no va a ser como hora y media como aquí, como en la Sala Manchester, pero vamos, vamos a hacer que la gente se vuelva loquísima. ¿Un último mensaje para los que aún no se han decidido a ir a alguno de los tres conciertos que tenéis en Almería? Un mensaje para la gente de Almería que no ha venido a vernos todavía, tenéis que venir a los conciertos de Jamones. Seis tíos que veis aquí se dejan la piel cada minuto y cada segundo del espectáculo, son 90 minutazos, ¿vale? Dura lo mismo que un partido de fútbol y, por ejemplo, el Estadio de la Almería se peta todos los fines de semana, ¿vale? O sea, hay que venir a apoyar la cultura y a petarlo con Jamones con Tacones. Pues despedimos este reportaje, amigos, desde la Sala Manchester de Almería. Ha sido un verdadero placer, esto es Jamones con Tacones. ¡Os queremos!